¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a dar la cosa? Subvertido hoy traigo una pequeña mod de gran utilidad Sí, Frendifil o Fuego Amigo Por accidente a veces le pegamos a nuestra mascota y sufre daño o la matamos Con esta mod se evita esto, miren simplemente Cómo una espada y le pegamos a nuestros queridos amigos, miren No le va a pasar absolutamente nada Se ve el efecto de daño, miren Pero no le pasa nada Ya, pero puede ser alguna trampa que está haciendo Vamos a buscar por aquí, tengo un Creeper Podemos ver el Creeper aquí Miren, ahí está el Creeper y cogemos Flash Push Ligamos Bombardeamos esta zona Ya Muy bien el Creeper, pero nuestras mascotas siguen inglesas Ideal para cuando estamos en batallas y nuestras mascotas nos ayuden en el proceso También tiene otra pequeña utilidad Vamos a ir En un inventario, ponemos un par de vacas aquí, miren Una aquí Otra aquí Y otra aquí Vamos a matar las vacas, pero no las crías Si por accidente le pegamos a una de las crías no va a pasar nada Vamos a matar las vacas, miren y vamos a espambiar al espadazo, miren Pambiamos a espadazo como sea Listo Se murieron las vacas Y la cría sigue intacta Veis que los lobos las atacan, pero no les produce daño Eso es el productor amor Si por accidente atacamos a una de las crías con una de nuestras mascotas y es agresiva contra esa cría o enemigo o lo que sea Si es un bebé no lo va a atacar, miren No le va a producir daño, miren, ahí está Nuestros lobos atacando drásticamente, pero no producen ningún daño Y como matamos a una cría Simplemente unimos ship y le pegamos Le pegamos, le pegamos, le pegamos Y también podemos matar a nuestras mascotas también Le pegamos, ya murió Veis, sencillito Nos protege a nuestras crías de nuestros propios lobos o mascotas agresivas Define nuestras mascotas y podemos recolectar los productos fácilmente de nuestra granja Mira, ahí están los lobos spameándole críticos a nuestra propia vaquita Ya, dejen eso, quieto Van a seguir atacando infinitamente Así que no es recomendable tener un corral lleno de lobos con vacas Bueno, amigos Ya sabes, si quieres modo épica para tu aventura Dale like, suscríbete, comparte con tu amigo Recuerda activar las notificaciones para estar pendiente a todos mis nuevos videos Nos vemos Chau